ok amigos buenos días estamos en una segunda parte o vamos a hacerlo en dividimos el vídeo de diagnóstico de un caso anterior de esta camioneta este chevrolet 3500 ya quedó el encendido ya trabaja rápido pero tiene códigos que vamos a ir arreglando el sensor de temperatura marca desconectado se arregló un estaban mal conectados no estaban haciendo bien contacto la falla de cilindro que tuvimos anteriormente que nos marcaba por eso no trabajaba el cilindro número 5 el orden de encendido es uno de este lado del lado del piloto él es el 1 3 5 y 7 y de allá 2 4 6 y 8 el cilindro número 5 no estaba marcando porque estaba mal conectado estaba muy incómodo porque estorbaba el regulador de presión y no se podía conectar pero ya se conectó y la bujía se estaba mojada ya la bujía se cambió ya está trabajando mejor ya este ya la camioneta enciende pero eventualmente se tarda poquito en encender y nos marca aquí estamos escaneando de forma genérica para hacer un chequeo rápido nos marca tres códigos y vamos a ir irla trabajando para irle quitando las fallas este es el que nos marcaba del circuito abierto del inyector y era número 5 entonces este siempre lo ha marcado que viene siendo repetido aquí que está desconectado del sensor de refrigerante ya lo vimos en la línea de datos y nos marca creo que menos 38 grados entonces aunque ya había trabajado el motor marca lo mismo entonces está desconectado tal vez vamos a checarle sus 5 voltios y su tierra y ahora el que nos trae ahorita en este vídeo es el p0 342 posición de árbol de levas banco 1 sensor único circuito bajo nos está refiriendo ya leímos la descripción que la señal de este sensor es implausible o sea que no la alcanza a registrar o es muy débil o la o la computadora no la alcanza a detectar entonces vamos a enfocarnos en este p0 342 vamos a echarla a trabajar ahí está trabaja rápido pero eventualmente se tarda un marchazo o un marchazo y medio ahí trabaja bien ok entonces ahorita lo que nos trae vamos a apagarlo y vamos a borrar los códigos se purga el código de problema ahí están sido borrados ok vamos a cerrar y abrir el switch ok entonces vamos a ver que más códigos nos da sin código de error ahí lo estamos viendo ok y ahorita vamos a ver como si nos va a volver a prender ahí está está apagado el check engine y vamos a ir a ver la señal del sensor de árbol y del cigüeñal vamos a aquí estamos en el pin número 12 cable azul con branca blanca el sensor del cigüeñal y el sensor de árbol que es ese que se alcanza a ver ahí lleva tres cables aquí los tengo cable rojo es el positivo cable rosa es el negativo y el cable de señal es el café con branca blanca entonces nosotros ya los tenemos interceptados vamos a ver la señal del sensor de árbol porque nos está marcando un problema y ahorita vemos como lo vamos a resolver ok ya está conectado cable café cable azul con branca blanca y aquí estamos viendo el canal 1 si está bien el sensor del cigüeñal pero no vemos la señal del sensor de árbol de levas aquí está el problema voy a pausar ahí está y ya revisamos los 12 voltios en el cable rojo y la tierra en el cable rosa ya lo checamos allá directamente en el sensor y no se generará una señal por eso en ratitos tarda en encender ahí pensamos que ya se debió de haber generado el código vamos a ahí ya está prendido el check lo dejamos ahorita sin sin códigos se lee código de problema ahí está de nuevo circuito del sensor de posición de árbol de levas van con unos sensor único circuito bajo entonces ahí se están repitiendo estos dos entonces ahí es problema de sensor y el sensor de temperatura que no está conectado posiblemente continuando con la falla la segunda o tercera falla ya no sé ni cuántas ahora vamos a enfocarnos ya logramos que jalara la camioneta no arrancaba ya vimos que traen un problema en el sensor de árbol falta de alimentaciones y también el problema es de que no marca la temperatura pero no es que no marquen el tablero sino que la computadora no sabe qué temperatura está porque el sensor de refrigerante o del anticongelante lo marca desconectado vemos en la línea de datos que marca menos 38 grados eso es cuando el sensor está desconectado por eso también a veces puede gastar más gasolina porque pues frío necesita más gasolina y al ir agarrando temperatura va quitando el ancho de pulso lo va modificando para que se empiece a reducir el consumo o que ponga menos cuando ya está caliente el motor entonces no lo puede hacer porque no está conectado el sensor de temperatura de hecho no sabíamos ni dónde lo llevaba porque no traía el conector y no tenía la referencia no me había tocado este motor un diagnóstico de sensor de temperatura entonces ahí tenemos abierta el switch y tenemos el escáner en la línea de datos vamos a corroborar para que vean qué cochinada hicieron y que vean cómo estamos dándonos cuenta vámonos a la parte de enfrente aquí estamos en en el conector estamos viendo que el sensor de temperatura lo lleva ahí y está taponeado por eso no hay lectura del sensor de temperatura ahí debería de ir y este es su arnés entonces lleva tres cables pero el sensor nada más trabaja con estos dos con los dos amarillitos ahora como nos estamos dando cuenta ahí marca la línea de datos menos 38 grados qué es lo que hace el sensor de temperatura varía la resistencia nosotros tenemos nuestra caja de resistencia variable lo vamos a conectar los dos pines los dos pines lo vamos a conectar como si fuera un sensor de temperatura vemos cuánto nos está marcando ok y vamos a conectarlo ahí está y cuánto marcó 59 grados entonces ahí está el problema si está trabajando la alimentación y la tierra pero no tiene sensor no sé por qué se cambió eso si nosotros modificamos aquí la resistencia le vamos a girar a la perilla y vamos a ir viendo ahí está ahora me voy a regresar ahí está estamos modificando la resistencia se va enfriando ahí va de nuevo para arriba ahí está entonces ahí está la ubicación está cancelado sensor de temperatura no sé por qué pero bueno ahí se encontró la falla entonces pues hasta aquí vamos a llegar vamos a cambiar el sensor de temperatura y vamos a poner sensor de árbol y pues quedaría terminado el diagnóstico de las tres o cuatro fallas que ya la que llegó falta de alimentaciones no encendía sensor de árbol falta de un inyector estaba sin conectarse por eso marcaba el 200 estaba desconectado este pero de aquel lado el número 5 y lo del anticongelante ahí está ok aquí seguimos haciendo pruebas entonces como vamos a cambiar el sensor de temperatura y el de árbol estamos viendo que en qué tanto está influyendo el sensor de temperatura en que no arranque o que se batalle ahorita que estaba fría totalmente en la mañana fue un problema para que arrancara ahí está marcando desconectado el sensor de temperatura y nosotros le damos falla bien erráticamente se está batallando está el motor algo inestable ok vamos a darle una aproximación a conectar lo que es nuestro simulador de nuevo como si fuera como si ya estuviera comprado el sensor de temperatura todavía no no se registra lo que queremos es que vea aquí diferentes parámetros está cerrado el switch lo que queremos es que vea diferentes parámetros ahí ya está marcando algo de temperatura diferente tal vez esté más caliente o menos un poco menos pero queremos ver si hay diferencia en el encendido ahí está prendió más rápido lo vamos a desconectar para ver si hay variación en la ahí está ahí está ahí está la falla y se siente más inestable ahí está desconectado entonces también es muy necesario poner el sensor de temperatura ahí ya lo conecté y se siente más estable entonces bueno esa es otra prueba que estamos haciendo ok ya nada más para finalizar el video ya tenemos aquí los sensores sensor de árbol ahí se ve cuál es el positivo negativo y señal la ruedita y aquí tenemos el sensor de temperatura este fue el que yo creo que no consiguieron y por eso le pusieron el tapón ahí está si está raro si batallamos en conseguirlo trae cavidad para tres pines pero nada más se utilizan dos ahí está entonces vamos a ponerlos y vamos a ver la mejora ahorita la camioneta no se ha echado a jalar ya es otro día y se tarda en encender no arranca ahí está entonces vamos a ver los datos vamos a ya vimos que sin el sensor nos está marcando menos 38 vamos a ver si con los dos sensores ya vamos a ver la señal del árbol y del cigüeñal y vamos a ver que marque la temperatura vamos a a ver cuánta resistencia nos marca el sensor para que tengan también el dato ok ahí estamos a temperatura ambiente está más o menos y nos marca 2.9 kilo ohmios bueno pues vamos a conectarlo y vamos a ver cuántos datos nos marca vamos a poner el del el del árbol y vamos a terminar el video ok ahí está puesto el sensor de temperatura y está marcando 71 grados ya ya hay lectura del del sensor vamos a poner vamos a revisar tengo conectado el multímetro y el multímetro nos está registrando 2.2 voltios en el cable de la orilla está frío no se ha echado a jalar pusimos algo de anticongelante para para reponer lo que se tiró ahí ahorita lo que pusimos el el sensor entonces ya vamos a ver está apagado el check engine y ya nos está marcando la temperatura vamos a dejarlo trabajar un ratito y vamos a ver qué voltaje nos registra ya cuando llegue a más temperatura aquí ok y ahí se cambiaron los sensores ahí se ve el sensor nuevo blanco ahí está conectado igual como estábamos el pin 12 y el cable café con negro café con franca blanca ahí ya tenemos señal ahí está entonces vamos a hacer una toma para poderle dar más ahorita análisis eso es por lo que no marcaba la señal del sensor de de árboles el sensor no servía ahí está entonces vamos a pausarla para poder analizarla ahí está trabajando un poco mejor todavía faltan más detalles está roto por aquí el escape no tiene tornillería tiene nada más un tornillo en cada lado eso también hay que arreglarlo por eso se escucha como falla por ahí entonces pero ahí está trabajando ya se encendió ya leyó bien el sensor de árbol ya está leyendo el de la temperatura y pues falta de alimentaciones creo que está mojando una de las bujías de allá al fondo porque ya al acelerar avienta humo morado pero eso ya no lo vamos a arreglar en este video creo que ya hasta aquí vamos a terminarlo ya nada más les dejo unas imágenes de la señal de árbol y de cigüeñal ok pues aquí ya estamos en la sombra estamos viendo que ya hay señal de sensor de árbol como como vieron anteriormente no había esta señal cuadrada entonces ya se reemplazando el sensor se mejoró pero la verdad no son sensores originales la verdad esta marca no son de fiar mucho para nosotros a nuestro criterio este era el original que no estaba trabajando este si trabajó pero en ratitos dejamos jalando la camioneta y en ratitos la señal se pierde y la camioneta empieza a fallar entonces vamos a recomendar al cliente que cambie por un original en una oportunidad nada más que esto fue lo que se consiguió rápido porque le surge la camioneta y no consiguieron otra opción más que este entonces pues son los sensores que consiguieron esta es la señal que estamos viendo de árbol ahí se ve con más tiempo y ahí se ve con más tiempo nosotros grabamos tal vez a esta velocidad y vimos cómo se entrecorta vamos a dejarles un pedacito del video o una imagen para que vean lo que estoy diciendo pero pues hasta aquí vamos a yo creo que a terminar el video ya nada más con la muestra de la señal defectuosa lo que no nos gustó entonces para que lo tomen en cuenta ya se corrigió ya marca temperatura no marcaba código de falla en el sensor de árbol ya marca la señal un poco defectuosa pero pues hasta ahí vamos a terminar todavía tiene un problema de estábamos viendo que el sensor de oxígeno está desconectado abajo están achicharrados los cables lo dejaron ahí colgando y todavía tiene un sinfín de detalles que verle pero pues vamos a irnos por partes y pues lo que quieren es moverla porque tienen que mover unas piezas la usan para acarrear chatarra entonces pues bueno hasta aquí vamos a dejar el video espero que les haya servido de algo algún dato la ubicación de los sensores que de hecho está difícil no habíamos visto este algunos otros detalles y lo de la computadora en el primer video entonces pues bueno vamos a cerrar el video así es como debería de verse siempre siempre Gracias.